Partieron. Príncipe Zuneño por fuera en la delantera, igualó Newfond Hope al primer lugar. Segundo Príncipe Zuneño, el tercero para Vincenzo Bellini. En el cuarto lugar, Taira por fuera, en el quinto Marole, ganando va pasando al quinto, sexto Marole. Séptimo lugar, Taravana. Pasaron los 800, Newfond Hope en la delantera, segundo Príncipe Zuneño, el tercero. Vincenzo Bellini a medio cuerpo, girando la curva. En el cuarto lugar, ganando el quinto puesto, Taira, en el sexto Marole. En el último, Taravana, entrando a tierra derecha. Newfond Hope en el primer lugar, segundo Príncipe Zuneño, el tercero Vincenzo Bellini. Cuarto lugar, ganando en el quinto, Taira, sexto por fuera, Marole. En el último sigue Taravana para enfrentar los últimos 200. Newfond Hope sigue en la delantera, segundo Príncipe Zuneño, el tercero, ganando este a corta distancia. Príncipe Zuneño también, últimos 100 metros, tres casi iguales, Vincenzo Bellini. En el cuarto, Taravana por fuera, en Terriato Bellada. Va pasando al primer lugar, fácil, ganando y gana por dos cuerpos, ganando. Segundo lo define Príncipe Zuneño con Newfond Hope. En el cuarto lo definen Vincenzo Bellini con Taravana. El sexto para Marole, Taira, en el último lugar.